Muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo una nueva simulación del pay-per-view Money in the Bank y esta vez es una de las luchas de escaleras y ahí está chicos, a quien me voy a coger yo, quien me conozca sabe ya a quien me iba a coger de más y de sobra porque soy super fan de esta mujer, lo digo en serio, soy super fan, no por el físico que tiene, que también, sino porque para mí tiene una calidad del ring impresionante y me da muchísima pena de que no la tengan en cuenta, hace tiempo que dejaron de tenerla y la verdad que me da bastante pena porque para mí Becky Lynch me parece a mí que merece muchísimo más de lo que está teniendo y por eso sinceramente yo creo que el maletín no lo va a ganar la verdad, ojalá lo ganase pero yo creo que no de todas formas me voy a coger a Becky Lynch a ver si por lo menos aquí soy capaz de hacer que gane no lo creo porque a mí las luchas de escalera cuando son de 8 luchadores se me da bastante mal así que... como que está un poco jodida la cosa pero bueno, yo lo voy a intentar y a ver chicos, quién entra, que ahora mismo pues no lo sé, ahora mismo no lo sé bueno, creo que sí lo sé, a ver si es la que yo creo oh, ahí está chicos, sí, 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 Naomi que la verdad Naomi pues, la verdad, mucha gracia no me hace, o sea, no me hace mucha ilusión que esté en esta lucha ni mucho menos quiero que gane, ni mucho menos quiero que gane, eso ya lo voy diciendo y es eso, si hubiese preferido a una de las dos de Asolution, ya sea a Mandy Rose o a Sonia Deville pero a Naomi pues no me hace mucha gracia y ya si le dan el maletín pues menos todavía, ¿no? lo que sí espero que por lo menos dé buena lucha, que hombre es que no sé, la verdad, o sea, es que no espero mucho, no espero mucho de Naomi la verdad pero bueno, a ver qué pasa y hombre, yo creo que el maletín yo creo, creo que no lo va a ganar o sea, yo el maletín estoy entre de las que hay, estoy entre Alexa que no quiero que lo gane, la verdad, no porque no me caiga bien al revés, Alexa me cae bastante bien, pero viene de ser campeón hace nada, así que que vuelva otra vez a tener el maletín pues como que no creo que lo puede, bueno, precisamente hablando de la reina de Roma, bueno, no hablemos mucho de reina porque la reina tiene que entrar luego ahí está Alexita, Alexita Bliss que bueno, no me acuerdo a quién derrotó para clasificar, sinceramente no me acuerdo a quién derrotó para clasificar ah, bueno, sí, 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 una triple amenaza contra Mickie James y contra Bailey es verdad, me acabo de acordar y es eso, creo que puede ser una de las que gane el maletín y yo personalmente, pues no quiero que lo gane por eso porque viene de ser campeona femenina de Raw hasta hace nada y hombre, es eso, venir de ser campeona y que le den el maletín pues quieras que no mucha gracia a mí en concreto no me hace, pero bueno pero es eso, es una de las candidatas para mí que puede ganar el maletín bueno, ahí está la escalera, bueno, qué hace la escalera tapando a Alexita hombre, qué mala toma el cámara ese era para meterlo en la lista de Jericho you just made the list mínimo, mínimo y a ver quién entra ahora oh, la jefa, la jefota bueno, la jefota no porque se hace Stephanie pero ahí está The Boss Sasha Banks que el maletín yo creo que no yo creo que tampoco lo va a ganar es más yo creo que con Sasha lo que puede pasar es que Bailey le cueste la lucha y por fin por fin que ya va siendo hora por fin empiece la rivalidad entre estas dos que yo no sé cuánto tiempo van a esperar los creativos que vamos hasta mi primo pequeño lo hace mejor de creativo lo haría mucho mejor que los que están ahora mismo cuánto van a tardar en empezar la rivalidad entre Sasha y Bailey ya es que me da igual quién sea la ruda para la rivalidad pero por favor empiece ya y yo creo que Money in the Bank es un buen un buen momento para que empiece que Sasha esté a puntito de ganar el maletín y aparezca Bailey que parezca que la vaya a ayudar pero que le cueste la lucha sería una buenísima forma de empezar la rivalidad la verdad que vaya a pasar o no pues ahí ya no me atrevo a decir mucho ahí ya no lo sé y bueno es la última en clasificarse fue la última que se clasificó en un gauntlet match hubiese querido que ganara Ruby Rayo pero bueno no me molesta que gane Sasha tampoco la verdad no me molesta y a ver chicos quién entra ahora bueno ahí está Embersita Moon de bueno iba a decir de NXT que hace poco estaba en NXT la recién campeona de NXT que ya dejó de serlo y si Sasha Banks fue la última en clasificarse Ember Moon creo recordar que fue la primera Ember Moon fue la primera derrotando bueno creo recordar que derrotó a dos de las participantes en una triple amenaza a Sasha y Alexa creo recordar no estoy seguro no va a que hay mucho caso y es eso viene de ser campeona de NXT y la verdad para mí Ember Moon tiene una calidad también en el ring bastante buena pero no quiero que gane el maletín simplemente no quiero que gane el maletín más que nada porque hombre ha debutado hace muy poquito en el roster principal y no sé recién debutada y que le den el maletín así tan pronto no sé a mí no me parece bien la verdad es lo mismo que con Ronda Rousey o sea sí me cogía Ronda en la simulación pero la verdad no me hace gracia que tenga una oportunidad titular tan pronto no me hace mucha gracia pero bueno a ver qué pasa con Ember Sita Moon que bueno no quiero que gane el maletín pero bueno si lo gana tampoco me va a molestar mucho la verdad me molesta un poquito me molestaría un poquito pero tampoco tantos que si lo ganara por ejemplo Naomi o o Lana por ejemplo y aparece hablando bueno esta no es la jefa esta es la reina la reina Charlotte Flair otra que viene de ser campeona hasta hace muy poquito y precisamente por culpa de un maletín dejó de serlo Carmela canjeó su maletín contra ella hace no sé cuánto fue ya hace hace un tiempecito ya sí sí hace un tiempecito ya y tuvo una revancha pero no consiguió Charlotte derrotar a Carmela y ahora está en la lucha por el maletín y digo lo mismo que Alexa o sea digo exactamente lo mismo no me haría gracia que ganara el maletín porque viene de ser campeona hasta hace muy poquito también igual que Alexa y además en concreto Charlotte yo pienso que puede ganar el título sin necesidad de maletín o sea yo creo que no le hace falta alguna maletín para llevarse el título hombre más que nada porque es que ya esa lucha que tuvo con Asuka en Rosemania y que encima la derrotó para mí ya a Charlotte es que no le hace falta maletín alguno para llevarse en concreto el título de SmackDown ya que ya sabe SmackDown no le hace falta alguna en mi opinión pero bueno tampoco no sé tendría una sensación rara si lo gana Charlo la verdad pero bueno y ahí está ahora entra Natalia que fíjate me atrevo a decir bueno fijaos no sé por qué digo fíjate hombre espero que no lo veas una persona al vídeo porque si no vaya mierda que Natalia yo pienso que puede ganar el maletín puede ganar el maletín por la sencilla razón de que igual tiene en el futuro una rivalidad con Ronda Rousey por el campeonato femenino de Raul es que más me lo imagino me imagino a Ronda Rousey ganando a Naya Jax y posteriormente Natalia cambiando a Rudo por por milésima vez yo no sé cuántas veces cambia de bando esta chica la verdad por eso costándole el combate a Ronda canjeando su maletín y siendo la campeona de Raul la verdad me lo veo o sea y además puede ser una buena rivalidad o sea es algo que no me desagradaría si gana el maletín Natalia y es lo que digo puede pasar puede pasar y falta me parece que falta una falta una solamente la única que no viene en el juego porque todas son del juego pero esta no esta es la comunidad de creaciones ahí está chico Lana is the best Lana is the number one y es la primera vez que la pongo en el juego la verdad bueno bueno creo que le ha pasado en la cara tío que le ha pasado en la cara esta Lana en serio o sea de cuerpo la han hecho super parecida o sea de cuerpo para mi es clavada Lana pero la cara que le han hecho tío que le han hecho la cara parece que vamos que se ha operado y le ha salido de la operación como el culo y bueno empieza la lucha empieza la lucha chicos ya sabéis estoy manejando a Becky Lynch estoy ahí contra bueno me he ido por Ember Moon primero la verdad por la que tenía mano no porque le tenga ganas a Ember pero bueno ahora me revierte me revierte y quebradora a la nuca bueno cuidado uuuh suplex yo lo he visto chicos nivel leyenda y encima estas luchas de escaleras se me dan muy mal estas luchas de escaleras se me dan muy mal yo lo estoy pensando ahí está revertimos bien DDT para Ember Moon me va a costar comentar esta lucha porque claro no puedo estar a la vez entre manejar a Becky y ver todo el panorama pero bueno yo lo voy a intentar está bien agarramos a Ember Moon DDT ahí está tremendo DDT y bueno ahí está Alexita se iba a lanzar pero se lo impedimos hemos salvado hemos salvado iba a decir madre mía parezco Joaquín Reyes tío en la resistencia que eso hemos evitado que se lance contra nuestra amiga Charlotte pero uuuh le queremos hacer un superplex pero no se ha dejado Alexita y bueno nos tira y cuidado que ahora porque esa ayuda Charles se lanza encima de nosotros y Becky pues hombre la ha dejado un poquito en la mierda ahora Alexa la verdad la ha dejado un poquito en la mierda pero bueno uy cuidado que se puede lanzar otra vez Alexa y esta vez bien esta vez falló esta vez falló y ahora se va a arrepentir de haberlos atacado se va a arrepentir bastante y está la garra Becky y bienvenido a la ciudad de los suplex por la concejala Becky Lynch el alcalde ya sabéis que es Brock Lesnar y vamos a hombre vamos a dar un poquito de acción vamos a coger la escalerita y además hay que aprovechar que están ahí todas peleándose entre ellas salvo Alexa y esta la cogemos y otro suplex más otra vez bienvenida a la ciudad de los suplex y hay que aprovechar que no hay ninguna del ring salvo Alexa y Alexa bueno espérate se acaba de levantar se acaba de levantar y ahí está patada voladora y se va Alexa ahí está y vamos a agarrar el maletín vamos a agarrarlo ahí está agarramos el maletín lo agarramos a ver si logro atinar atinarle a esto vaya mierda o sea no 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 ahí está sube Ember bueno sube Ember y Alexa atracándome atracándome atracar no me ha atracado nadie atacándome por otro lado y está le golpeó a Ember pero me tira me tiró Alexa cuidado que está Ember Moon todavía en la escalera cuidado que Ember Moon está todavía en la escalera y bueno uh cogió el maletín tío cogió el maletín hombre a ver si la tira alguien no venga Alexita venga atacar es achar no ahí está golpeala otra vez dale otra vez más esto no me jodas tío que hace Sasha que hace Sasha tío que alguien tira Ember Moon no me jodas ahí está bien 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 Alexa muy bien Alexa ahora sí así sí tú así sí ahí está y a tomar por culo a tomar por culo Ember Moon dicho con todo el cariño dicho con todo el cariño por esta lucha tiene que ganar mi Becky Lynch esta lucha tiene que ganar la Becky ahí está ahí Natalia con la escalera cuidado y la agarramos y está suples no me lo bloqueó me lo bloqueó bueno me lo bloqueó y me va a pasar factura eso ahí está me arroja contra las cuerdas uy no sé si me quiere hacer guillotina o algo ahí no 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 guillotina no pero me va a dar un golpe en la cabeza que se va a notar toma Roddy ya está a la cabeza y no logro librarme de Natalia tío no logro librarme no logro bloquearle y bienvenida a Ciudad de los Suples ahora Becky y bueno Naomi con la escalera dando hostias así estoy siniestro me estoy dando cuenta ahora mismo ahí está bien logramos invertir bien a Natalia y está uy no me fío uy me dio con la escalera Naomi no me dio tiempo a bloquearlo tío no me dio tiempo porque de hecho ni me salió el botón de bloqueo siquiera y bueno Naomi no suelta la escalera o sea me estoy fijando en la escalera ni la suelto bueno sí la ha soltado la acaba de soltar ahora y se va a subir cualquiera menos Naomi por favor bueno y Lana tampoco me hace mucha gracia ya lo gane que Lana cuidado que puede ganarlo también se está diciendo que puede que lo gane ojalá que no Lana me cae muy bien pero no la quiero ver con el mal aquí uy me tiró Naomi tío me tiró Naomi y Charlo no sé no habrá desayunado bien pero iba a tirar la escalera y no ha sido capaz pero se sube ahí está Charlo Charlo golpea a Naomi está así golpeando así golpeando bueno Naomi se aferra ahí Naomi se aferra ahí no se baja tira Charlo ahora también bueno cae encima de Shasa cae encima de Shasa y todo madre mía y bueno ahora es Natalia la que le intenta tirar Naomi lleva un rato ahí arriba ya que no se tira o sea bueno ahora sí ahí está muy bien Natalia muy bien Natalia y bombazo no sé si fue contra la escalera o no y bueno tenemos la escalera nosotros y a tomar por culo a tomar por culo va a durar la escalera un segundo y medio y bueno Alexa Alexa no sé lo que acaba de hacer ahí tío madre no la habéis visto pero bueno rebobinar el vídeo cuando podáis porque el bot de Alexa ha sido epiquísimo ha sido epiquísimo ahí está escalera para Shasa y hay que aprovechar hay que aprovechar que están entre ellas venga Becky ser oportunista ser la Rollins por excelencia ahí está pero sube muy lento tío sube muy lento y Charlo se acaba de dar cuenta y bueno aquí amistad aquí ya se sabe aquí amistad no hay y Charlo se lo está recordando a Becky Vince y se viene desnucadora para Becky Vince estamos un poco en la mierda ya bueno se tiene que salir del ring Becky Vince y bueno cuidado Lana rompe espinas ese rompe espinas que le ha hecho a Naomi cuidado eh bueno cuidado con Lana que bueno se ha quedado bugueada muy bien por un lado no me gusta que se bugue pero por otro lado me alegra porque nos da posibilidades a ganar todavía pero vamos Lana le hubiese dado tiempo a subir y ahí está Alexa que le ha quitado el bug de una guaya bien dada y bueno espérate Natalia cuidado que nos ataca y está bien invertimos con Becky Vince tenemos un movimiento personal y se lo hicimos ahí está suplex fuera del ring contra Natalia y escalerazo de Sasa espérate hay que ser listos tiene Sasa escalera vamos a pillar ahí que nosotra vea venida y está patadas bien para Sasa la pillamos bien y tenemos finisher pero 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 prefiero ser un oportunista cojo la escalerita hay que aprovechar aunque no me gusta Natalia que se está levantando no me está gustando eso pero bueno corre corre ahí está bien Becky sube rápido sube rápido sube rápido venga coge el baletín coge el baletín así me gusta Becky así me gusta oh jodas no atino esta mierda no atino esta puta mierda tío ahí está bien me está golpeando Sasa ahí está bien le logramos atinar otra vez le volvemos a atinar me falta una tío me falta una ha hecho Natalia no me jodas no 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 y Ember Moon por otro lado tío no me va a tirar se está me va a hacer el bombazo Ember Moon me tira y cuidado Natalia que está ahí ahí está menos mal Ember Moon y Sasa se alían Charlo también y fuera Natalia y bueno la escalera a tomar por culo la escalera a tomar por culo ahora mismo he dejado el maletín que el primero que lo coja o sea el primero que lo toque ya se lo va a llevar o sea he dejado ahora mismo el maletín para el que lo toque se lo lleve y lo malo que Becky está en la mierda ahora lo malo que Becky está en la mierda no me jodas que Lana tiene la escalera o sea no me puedo creer que vaya a ganar Lana bueno espérate no 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 tengo suerte que se está dedicando a golpear ahí está a ver si me sale ahí está me sale bien golpeamos a Lana cogemos la escalera otra vez lo que pasa es que ahora hay mucha gente tío bueno pero bueno hay que aprovechar venga hay que aprovechar venga corre Becky corre Becky corre Becky corre Becky corre corre no Ember no Ember no me jodas no me jodas Ember no me jodas Ember tío ahí está me sigue golpeando uh muy bien tome y galo visto ahí no no mi tío no me toque los huevos uy me tiró me tiró Ember me tiró Ember pero ahí está Natalia tirando a Ember y bueno aquí hay hostia no jodas doble finisher cuidado Lana y Natalia querían meter el finisher y me lo hace Naomi me hace el finisher Naomi bueno me lo hace y se baja del ring en plan yo ya he cumplido y bueno ahora me ataca Lana venga por favor por favor no 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 me tires fuera del ring no me tires fuera del ring tío me tiró no jodas uy cuidado Naomi con la escalera cuidado uy ahí está cuidado Natalia le roba la escalera escalera para Naomi ahora está Alexita escalera para Alexita uh va a ganar Natalia achó Lana por favor déjame en paz déjame en paz Lana déjame en paz Lana joder no me deja tío va a ganar Natalia va a ganar Natalia y está ganó Natalia la lucha se lo puse a huevísimo el maletín se lo dejé para lo que yo dije el que lo toque se lo lleva y lo tocó Natalia ganó Natalia la lucha esto en la vida real puede pasar yo creo que sí yo creo que puede pasar perfectamente esto en la vida real aunque cuidado que Natalia que Natalia tiene que enfrentarse a Naya Jax madre mía mira que si Naya Jax lesiona a Natalia y no puede luchar pero bueno yo creo que si no pasa nada yo creo que este resultado puede darse perfectamente pero bueno like si os ha gustado el vídeo chicos y para más vídeos un saludo amigos chau